¿Qué pasa con la caratoplastia? La caratoplastia siempre ha sido una de las técnicas importantes en la oftalmología. No es que sea un momento. Lo que pasa es que la córnea y la caratoplastia, dentro de la oftalmología, tienen un lugar muy importante, ya que las técnicas han evolucionado mucho últimamente, comparado con otros campos de la oftalmología. Sí, yo estoy viendo que las nuevas técnicas, en la gente joven, están mostrando mucho interés. En hospitales, incluso pequeños, se están empezando a realizar, porque empieza a haber, creo, algo más de facilidad de coger tejido, de tener tejidos, y las técnicas se están progresando y facilitando mucho. Sí, claro. La caratoplastia hoy día es una de las técnicas que están evolucionando más. Las técnicas lamelares por capas de disección de la córnea es un adelanto que ha sido importantísimo en el buen pronóstico del trasplante de córnea. Por lo tanto, es normal que la gente, que los compañeros tengan interés en estas técnicas, incorporarlas a su práctica diaria, ¿no? Pues yo creo que sí, que la verdad es que las nuevas técnicas, toda la nueva instrumentación nos facilita mucho el realizar los trasplantes, tienen mucha mejor supervivencia, trasplantamos mucho menos tejido, con lo cual yo creo que efectivamente la gente cada vez se está animando a hacer más caratoplastias y técnicas más nuevas y mejores. Bueno, la córnea está de moda. Llevamos unos años de milagros quirúrgicos, de cambios constantes, de descubrimientos nuevos, hasta en la anatomía de la córnea, ¿no? Creo que la córnea está viviendo un momento extraordinario. En los últimos 100 años no se ha movido nada y en los últimos 20 todo se ha cambiado y la forma de operar ha sido completamente diferente. Bueno, sí. Yo creo que interés, hace años que hay, pacientes que necesitan el trasplante también, pero es verdad que en los últimos años las nuevas tecnologías han permitido mejorar los resultados y probablemente es por eso que la gente está cada vez más animada.